Aquí que loco, eh Oh Escuchame Esto es grande una En esto siempre me nací En esto un chono y fue la luna ¿Lo entendiste? Basí y aseguró ya tu vacuna Mi condena apenas siempre ya de una Ay Se me fue de nuevo pero al cálculo es igual Te muestro, cierro el culo En esto siempre soy la desigual La que pone todo en esto de fik-fab Te muestro que con esto siempre una piñazap Zap-dap, pom-flap, homero in-bias Te muestro que con esto te hable El chico de 10 minutos de No me daba tres de segunda, no me daba dos arrejos, dos por tres, tres, te la pido muy bastante, te muestro que con esto siempre me choco adelante, con mi rancho y conmigo, no me importa si rapeo mal, lo que vos decís, yo tiro freestyle, lo que hago... Pimón. 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 Yasi. ¡Sí, c***! Iba a terminar con verga y te va a re caber A ver Cuidate ¡Lenteja! ¡Lenteja, eh! ¡Lentejada, concha de tu hermana! No entiendo inglés Es muy difícil No escupo No escupo No escupo No escupo No escupo No escupo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo pienso que intervenga No escupo Okey No escupo No escupo No engajas El peью No escupo 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 Ey, solamente así estoy y me vuelvo un demente boy Por eso te tengo, ey, que yo te juego, ey, vos sos un toy Vos sos un toy ¿Y este acorde seguro en esto que está resensido? No sé qué, hablemos de qué me querés expresar En el pito escondido, ey, que estás ¡Oh, chino, soy un toy! ¿Qué onda, ni paso? Te doy bola, pedazo de chino ¡Qué onda, qué te se le da resensitada! Con esto de mi rap siempre viene en el doble tiempo yo te enseña No se que es lo que estoy flasheando Te muestro que con esto siempre los guachos yo la voy cebando Es la condena, parece que con inusión Siempre adicta al fin, parece que con esto siempre nos desenfrena Frena, frena un kick, parece que con esto estoy un kick Y vuelvo a decirte que con esto siempre se clasifica un kick ¿Cómo le va a decir gil a WF? Paso a abrir loco, paso a abrir Hijo clasifica un gil ¿Quién gana? Replica ¿Ulice que le conté yo? ¿Masí que te la comí en la cena? Uli Me parece el... ¿Cómo ponés el 5 boludo? No entendí tu dificultad homosexual No entendí tu dificultad homosexual Yo en los guachos siempre veo personalidad Ey, ey, yo en los guachos también veo mucha mentalidad Ey, ey, yo no los estoy buscando, ey, ni tampoco a vos Le digo una cosa, en esto siempre sigo suave, beat up Y algo como va, sincronizado el beat Parece que con esto siempre es un hit Y yo te clavo, man, parece ser un especie, man Y, y, hey, qué pasó, man Lo puedo rebalsar Demuestro que con esto siempre los pibes con un free Lo voy a deleitar para aceptar Mi prima tiene estilo para complotar Ey, te puedo sincronizar todo lo que quieras Pero con esto voy a experimentar Muchas cosas que pude experimentar en mi vida Decirte que tú te uspas conmigo y en la compa seguro no tenés salida Yo, yo, experimentar Experimentar Yo, experimentar, experimentar Porque no me parece nadie me difama Tengo freestyle No puede experimentar Con dormir en la cama Ey, tengo freestyle, lo hago tranquilo No tengo ganas de rap Solamente tengo freestyle Le meto el filo y fíjate que Belén no se escapa Escape, escape, escape Escape, escape, escape Escape, 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 escape En tu cuarto tengo la llave Que se pasa con esto No tengo ganas de rap Que soy un freestyle Yo he escuchado porque yo no miro con esto Ey, tengo freestyle, trate conchada Ey, yo no supo Y con esa cara de boludita Y con lo azul son pitufo No tengo ganas de rap Tranquilo, cada vez que tengo freestyle Tate con el método Ey, tranquilo Solamente te voy a dejar a la concha de la lora Tengo estos sueños Pero igual te lo empujo en el tiempo Es la cenicienta 1, 2, 3, 2, 1 Pasa Wiki